¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Yoshi's Safari y vamos a hacer otros dos escenarios. Sigue el 3 y luego el 4. Vamos. Y creo que todos los escenarios están así en medios fáciles y cortitos. Ya más adelante hay algo molesto, pero bueno, ya cuando lleguemos a esos escenarios ya verán. Así que por mientras vamos a destruir todo el Call of Duty Black Ops aquí. ¿Quién decía que no hay shooters en Nintendo? ¿Quién decía? Eh... Lele. No sé por qué siempre tomo... bueno, casi siempre tomo la ruta derecha. ¿Podemos saltar? Estos saltos son los que me molestan. Más adelante hay saltos que no... Ahí está, una vida. ¿Qué fue? Sí va. Pero como que falta el ruido del piriri. La vida extra. Miren, las pirañitas estas del Mario 3. O no, ahora es uno que tiene boomerangs. O no, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pegarle a Yoshi. Ah, perdón. No, no es cierto. No, no. Yo no te pegué. Fue alguien más. Alguien por la espalda te está lanzando algo. Bien, relojito. No sube el tiempo. Porque si se nos saca el tiempo ya no podemos seguir. El honguito ese creo que sí te sube la vida o el poder. No, la vida. Nos curó. Ok. Cuidado, cuidado. Loading, loading. Oh, tubos. Tú. Ah, este jefe está medio molesto. Tenemos que pegarle con el yunque que está ahí. Y si el yunque no se decide alinearse con el jefe, pues no le vamos a pegar nunca. Pero bueno, de repente debe de suceder. Una vez cada mil años. No creo que sí se nivela. No más es de paciencia. Como aquí. Ni modo, Yoshi. Tienes que aguantar los golpes por el equipo. Dele. Está bien que te cubro casi siempre, pero no, Yoshi. No. No siempre. Tienes que de repente absorber un golpe por el equipo. Dele. Como yunque. Eso te pasa por invocar enemigos que no te pueden servir de mucho más que para... Caerte encima, y ayudarme a mí. Eso. Estás frita. Dele, Yoshi. Dele, dele. Listo, se rindió. Bandera blanca. Ya debemos dejar de disparar, si no... Es falta de honor. Muchos puntos. Y una gema azul, que se pierde con el cielo. Yoshi. En primer lugar, soy el mejor. Ya ven que soy el mejor. Me digo Mario Torral, ¿por qué le disparas? No soy yo el que le dispara, es Mario. Ya ven como es Torral. Disparamos y continuamos. Son dos por video, porque están muy cortitos. Así que... Creo que esto podría ser tres por video, pero no, me lo va a llevar por dos. Así que vamos al tres... No, cuatro. Ya no sé contar. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay, creo que como flechitas esas de... Como de Mario Kart, no, de que será... F-Zero. Que te hacen correr rápido. Y... pues... Como que eso también hace que Yoshi se salga de control o algo, no sé por qué. A veces prefiero saltármelos así, porque pues... Y no te vayas. Estrellita, estrellita. Que van a hacer al respecto. Estrellita. Y aquí ni la cancioncita de Estrellita dejaron. No, no, no. El T T T T T T T T. Es como que... Llegaron con Nintendo y le dijeron, oye... Oye, pues es que... Nuestra compañía no... No tiene juegos. ¿No nos ayudas? ¡Nos quemos al agua! Le dijeron, no,... Pues... Te prestamos los... De hechos de que hagas algo con... Con nuestra... Con nuestra franquicia. Pero, pues... Todo a tu propio juego. Como que no quisieron hacer juegos para el super scope. Y le dijeron a alguien, oye, pues haz un juego... Te contratamos a ti para que hagas un juego, mientras nosotros estamos haciendo juegos mejores como... ¿Qué estará bien? Esos son los juegos de Nintendo. O sea, ¿qué más hicieron aparte de Mario World? Super Nintendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y todavía le pega a Mario! ¡Mario, qué mala onda eres! ¡Qué mala onda eres, Mario! ¡No le pegues! ¿Qué no ves? ¡Ay! ¡No, Mario! ¡No! ¿Qué otro hicieron aparte de Mario? Mario... ¡Ah! Pues el Yoshi Island y qué más. Una cosa rara. Creo que son como los de... ¡Ah! No es cierto, son pulpitos. Son pulpitos, ¿verdad? Sí. De lejos se me figuran como los del Mario 3 también. Como que unas cositas chiquitas que son como bombas pequeñitas que se te pegan y te hacen lento. ¿Se me figuraba que eran algo así? Estoy matándolos nomás y no le pego a la cosa esa. Ahí está. ¡Aaron, su jefe! ¡Oh my God! Vamos a la derecha, porque somos próximos. Y pues sí, como les digo, a lo mejor dijeron, no, pues contrata a alguna compañía y que hagan un juego. Apenas revisar en Wikipedia o algo el Yoshi Safari si es hecho por Nintendo o... O contrataron a alguna otra compañía para que haga el juego porque la música y mucho del arte y muchas cosas son muy diferentes. Por ejemplo, estos diseños raros de jefes. No sé. ¿Quién sabe? A lo mejor estoy equivocado si esto... si es de Nintendo completamente. Pero me imagino que puede ser un caso como el Mario RPG que están junto con Squaresoft y sacaron un Mario RPG bien genial. No sé. Pero quien sabe. Ya hablé mucho de ello y pues, bueno, ya saben a qué me refiero. Oh no, es este... Que vamos a hacer al respecto. Me imagino difícil con la Superscope. Como que se ve bien tosca la Superscope. En estas épocas, como que todos tenían una tele así pequeñita, y ahora, ¿cómo lo haces? Con mouse, pues, no me está bien fácil. Aquí el peor enemigo de este juego son los precipicios. Más adelante verán... ¡Muchos puntos! ¡Muchos puntos! Y un diamante. Yeah, conseguimos un diamantito genial Yoshi y Mario no se ahogan Ah, pues ellos sí pueden andar en el agua ¡Primer lugar! Eh, ¿cómo no? El juego no miente y soy el mejor Mira todos estos perdedores Segundo, tercer lugar y cuarto y quinto Son puros perdedores Muy bien, están otros dos escenarios En el siguiente video hacemos, ¿qué? El cinco y el seis Pues como ya sabrán, no hay más allá del siete Pero ya después verán qué pasa aquí Y bueno, gracias por ver y los veo en la siguiente Espero que les haya gustado Y ahí dejen sus comentarios y todo eso Y los veo después, gracias por ver Saludos a todos y sale bye